Prodescon Rotomoldeo, la tecnología del rotomoldeo a su servicio. En Prodescon llevamos más de 25 años dedicándonos a la fabricación de piezas y productos plásticos a medida para otras empresas. Contamos con unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados. Trabajamos para los principales sectores de la industria. Son muchos los clientes de renombre que nos avalan. Su producto desde Alicante al resto de España y Europa en el menor tiempo posible. Prodescon Rotomoldeo, la tecnología del rotomoldeo a su servicio.